Música ¿Seguro? Ya, yo me conozco, así que voy bien, ¿tú mal? Ya Ya Aquí tengo una de la mitad ¡Vamos! Todos los senderos, todos hacia mano izquierda ¡Dale! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 y ojo con los marillones porque en algunas partes se ajusta pero voy a agachar el tuero y 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 se abre la bici y 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